Un segundo, ¿eh? Hola. Estoy un poco curioso. Le estoy comentando a mi prima, te estoy viendo aquí, tan concentrada, tan concentrada, y me estoy, sin darme cuenta, me estoy haciendo un montón de preguntas sobre ti. Y, tal, llega un momento que digo, ¿por qué me estoy haciendo tantas preguntas sobre una persona que no conozco? Y digo, voy a averiguarlo. Voy a averiguarlo. Sabes, escuchar muy bien, ¿eh? Ah. Un poco, sí, sí. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? De Néterlaz. ¿De Néterlaz? Sí. ¿Entonces, hablas flamengo? ¿Flamish? Sí. ¿Deutsa? ¿Deutsa, deutsa, deutsa? Ok, ¿deutsa, deutsa, deutsa? En España decimos flamengo. Ah, ok. Dime algo bonito en flamengo, en alemán. Dime algo bonito en alemán, en alemán. Dime algo bonito en alemán, en alemán. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres escuchar? Eh, hoy es un día hermoso. Y este hombre lo hace aún más hermoso. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Soy Mario. Hay formas y formas de conquistar a una mujer. Puedes arrastrarte y suplicar comprando su interés con dinero o atención. Es la táctica más extendida y la que nos han vendido. Puedes acechar pubs y discotecas hasta dar con una mujer lo bastante borracha para aceptar tus muestras de afecto. Puede ser lo que ellas creen que quieren, apuesto rico, famoso, poderoso y apostarlo todo a la carta de la superficialidad. O puedes convertirte en lo que las mujeres realmente desean a nivel profundo y emocional. Es la que yo te enseño. ¿Por qué estoy tan curioso? ¿Por qué estoy tan curioso? ¿Por qué te arrastras mi curiosidad? ¿Por qué? No. 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 Así que la vida ya está completada. Nobel Prize-wise. ¿Cuántos niños vamos a tener? Quiero que todos ellos geniosos. ¿Sabes? Nunca me mataría a una mujer que no es geniosos. Porque estoy seguro que puedo tener niños geniosos. Así que... No soy racista, pero... Es algo que me hace feliz. ¿Qué es mi nombre? No sé. No, si me llamo, me llamo a tu número. Sí, pero ¿qué es mi nombre? ¿Estás fuerte? Vamos. Mi lado izquierdo. ¡Wow! So, tu derecho debe ser increíble. Tu derecho debe ser realmente, realmente... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Eres tú un maestro de Kung Fu o algo así? ¿A qué? Un maestro de Kung Fu? No. Los 15 años son como... Ni comincieros. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en España? Aparte de hoy. ¿Qué te vas a mostrar? Cuando me voy allí, el primer día de hoy, me digo, Irish, estoy aquí, ya, vamos a maravillarnos. Pero antes, tienes que mostrarme que puedo confiar en ti. Valenciano. Sí. Yo soy el hombre más valenciano. Es como... Si haces un concurso, yo gané. Pero, en realidad, yo gané un concurso. Cada año, hay un concurso para ver quién es el hombre más valenciano. Y yo gané. Y yo entreno muy fuerte. ¿Cuál es lo más locos que has hecho? Lo más locos que has hecho? Lo más locos que he hecho? Sí. Voy a pensar en eso, y te diré la próxima vez. Voy a darles una idea. Es bien, mi persona. Soy Mario Lunari. Y como te comentaba, existen varios enfoques que la gente usa a la hora de ligar. Aquel en el que creo, lo tienes en mi obra. Lo cierto es que todos tienen un precio que debes pagar. El precio a pagar por ser un arrastrado, es que cuanto más te arrastres por una mujer, cuanto más supliques, menos energía y tiempo te quedará para convertirte en la clase de hombre que ellas desean de verdad. El problema de ser un depredador cazaborrachas, es que te vas a convertir en un siervo de las drogas y el alcohol, y aun cuando logres rapiñear con éxito, todo tu estima no va a crecer precisamente. El coste de intentar ser guapo, rico o famoso, es que quizás no lo consigas nunca. Y si lo logras, eso no te garantiza que sepas darle a una mujer lo que necesita de verdad. Por lo que el tiempo jugará en tu contra. Aun cuando la atraigas superficialmente, cuanto más te conozca, más se desencantará. El inconveniente de convertirte en el hombre que ellas desean a nivel emocional, es que vas a tener que hacer tuya la filosofía Kaizen que abrazamos en seducción científica. Y aceptar que desde hoy, eres un proyecto en mejora constante. Y no vas a poder clonar la personalidad de otro. Te va a tocar desarrollar la tuya propia en su mejor versión. Además, no vas a poder eludir el verdadero aprendizaje. Prepárate para aprender de verdad cómo sienten y piensan las mujeres. Sin rodeos, atajos ni técnicas mágicas que solo hacen magia en el bolsillo de quien te las vende. No voy a recordar de ti. Pero ahora quizás me recordaré de ti. Mi esposa, Sia, está muy protegida conmigo. Cuando te marinas, tienes que marcar con la persona correcta. Ella es así conmigo. Me haces hacer cosas locas. Y me preguntarás, ¿qué voy a hacer para marcar? Pese al esfuerzo que supone, en seducción científica apostamos por la última vía. La de convertirte en la clase de ganador capaz de darle orgasmos emocionales a las mujeres con las que interactúes. O como lo llamamos nosotros, de activar su punto GG. Por supuesto, vas a tener que dejar atrás tu zona de confort. Pero es la única que conocemos con la que el tiempo va a jugar realmente a tu favor. Cada día serás mejor que el anterior. Y cuanto más tiempo pase una mujer contigo, más irremediablemente atraída se sentirá hacia ti. ¿Vale? No es el camino fácil, pero es el único que creemos que vale la pena. Es una cosa que quiero hacer. Quiero volar, pero por mi propia manera. Quiero un parapente. Es ese tipo de cosas que puedo hacer. No puedo saltar. No puedo saltar. No puedo saltar. Porque no soy el piloto. Me gustaría estar en el carácter. Ok. En fin. En fin. Muchas gracias. En fin. ¡Suscríbete!